Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estos son datos de mi tutoría de verdad, la segunda evaluación, ¿vale? No lo he cogido todo, he cogido alguno. Y lo que quiero estudiar es si hay relación entre la ciencia y la matemática. En ciencia y matemática, en teléfono y matemática. En mi época había una asunción que todo el mundo consideraba correcta, apagar los monitores, apagar los monitores. ¿Qué era qué? O tú eras de ciencia o tú eras de letra. Eras bueno en una cosa o eras bueno en otra. Y si eras bueno en una, no podías ser bueno en otra y viceversa. Había gente que se lo creyó. Eso, si buscáis la historia, yo la leí una vez. Si buscáis en Google, ¿por qué hay diferencia entre ciencia y letra? Lo buscáis y veis que es totalmente absurdo. Pero, claro, yo lo que quiero es ver si en mi tutoría tengo siete datos nada más. Lo tendría que hacer con todos los datos del mundo, pero aquí en el instituto lo podría hacer perfectamente. La tesis es, la gente que es buena en lengua no es buena en matemática y viceversa. ¿Por qué? Porque tú naces con un talento que eso no lo puedes cambiar la vida. ¿Vale? Tú naces con un talento bueno para esto, pero es bueno para esto. Yo no me lo creí porque yo no me creía nada. Y yo dije, yo, 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 a mí no me, entonces yo solo estudié, ahora hubiera estudiado otra cosa, pero yo estudié lo que creía que me dejaba estudiar las dos cosas, porque en informática hay lengua porque tengo que escribir lenguaje de programación, y hay matemática porque tengo que estudiar, tengo que meter fórmulas. Entonces, es muy pueril ese pensamiento, pero a mí me ha servido, y quiero decir, al final yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, yo cojo datos y digo, bueno, lo voy a demostrar. ¿Explico lo que es la correlación o no? ¿Todo el mundo sabe lo que es la correlación? ¿Nadie sabe lo que es la correlación? ¿Qué es la correlación? Venga. Me están usando vocabulario que yo no... A ver si encuentro la página... Es que le tenía abierta ayer y la he cerrado. Vea, aquí está. A más margarina, más divorcio. 11 divertidos ejemplos de... de correlaciones puras. Es decir, correlaciones que no tienen sentido. A ver, que sí se dan, pero que no tienen una razón. ¿Vale? Hay una página por aquí, a ver si la encuentro. Esta es, ¿no? Spurious Correlations. Esta. Spurious Correlations. Esta, esta, esta. Esta es. O sea, claro. La gente dice, es que estudiar no vale parar. A ver, cuanto más sabes tú, más te ríes. Eso lo tengo yo clarísimo. Lo tengo clarísimo. A ver, Spurious Correlations. No voy a explicar lo que significa la palabra Spurious. ¿Spurious? ¿Spurious? ¿Cómo es? Spurious, ¿no? Spurious. ¿No era Spurious? Bueno. Total. Dice... Gasto en ciencia, espacio y tecnología de Estados Unidos y suicidio por... Por ahorcamiento, estraculación y sofocación. ¿Vale? Hay una relación directa. ¿Tienen algo que ver? Están estudiando la luna. Ah, me voy a suicidar. No. Pero hay una correlación. ¿Vale? Correlación es que el número es parecido. Distintos años. Además, van creciendo las dos. Entonces, yo quiero hacer el mismo estudio con las notas de mis niños en lengua matemática. Para ver si es verdad que el que es bueno en una cosa no es bueno en otra. ¿Vale? Menos uno... Menos uno... Bueno, tres valores. Está entre... Lo diré bien. Está entre menos uno y uno. Uno significa que... Un cero significa que no hay relación ninguna. Menos uno es que la relación es inversa. Y uno es que la relación es directa. Por ejemplo, hay una relación directa entre el número de horas de estudio. Nota que saco. Inversa. Venga, una relación inversa entre dos variables. ¿Eh? La verdad no va a construir seis números de trabajadores. Bien. Menos más. Todo el mundo pone el mismo ejemplo que es el que viene en el libro de matemáticas de Anaya. De segundo de eso. Me cago en la más. Más trabajadores, menos tarden a hacer la hora. Bueno, pues voy a estudiar el coeficiente de correlación. Esto tiene una fórmula que los que estéis estudiando estadística la habéis hecho. Que es hacer los números al cuadrado, ¿no? Luego restarlo. La habéis hecho, ¿no? Red cuadrada de... Red cuadrada de eso. Sí, bueno. Sí, la varianza partido. ¿Para qué me voy a aprender eso si yo escribiendo? Mire, mire. Tú mírame a mí. Voy a poner la lupa porque alguien lo va a ver. A nosotros los informáticos lo que nos gusta. Tú dame la fórmula. Y yo te hago un programa que la haga y ya está. ¿Para qué te va hinchado ese número? Entonces yo aquí en la hoja de cálculo. Hago así. Mire, mire, mire. Mire, mire. Le di aquí. Fórmula. Pongo aquí cor. De correlación. Coeficiente de correlación. Y ahora le digo. Fijarse bien que lo vais a hacer ahora. Le digo datos 1. Le di aquí y le digo los datos 1 son los de lengua. Datos 2. Los datos 2 son los de matemáticas. ¿Cuánto creéis que me va a dar? Solo viendo los números. ¿Cómo que 6 con 1? Tú que estás calculando. Ya está. Aceptá. 0,97. Me da casi 1. Es obvio que hay una relación directa entre lengua y matemática. ¿Por qué? El que es buena en matemática. El que es buena en matemática. ¿Por qué? Porque estudia. El que estudia, estudia. Ya está. El que estudia, estudia. El que no, no. El amigo no me dice. No, es que eres bueno. No, hombre. Si no estudias, no eres bueno en nadie. Si estudias. A ver, yo entiendo que a lo mejor haya, a lo mejor hay algo que te predispone a que algo te guste más y lo hagas mejor. Pero yo estudiaba las 2 y yo sacaba 10 las 2. A mí me decían. No, es que lengua escribe menos bien. ¿Qué me estás contando? O sea, ya me estás separando. No, yo escribo mejor que el 90% de mi clase. Y yo escribo mejor que muchos que solo estudiaban lengua. ¿Vale? Es verdad. Lo siento, eh. Perdón, eh. Pero es así. En el instituto. Lo digo después, no, después, no, porque esa gente ha estudiado. Se lleva toda la vida leyendo, escribiendo. Algo mejor que yo lo harán, pero... Entonces tenemos claro eso, ¿no? Pues ahora voy a la segunda. ¿Para qué voy a estudiar 2 y puedo estudiar 3? Esto, bueno, está en la hoja ahí. Ahora os lo pongo. Selecciono las 3 y le doy a datos. Tabla dinámica, no. Dato, estadística, correlación. Y esto me hace resultados aquí. Esto, lo único que no me gusta de esto es que... No te pone aquí los nombres de las columnas. Esto sería lengua, matemática, inglés. Y esto me da las correlaciones entre las 3 variables. Entonces quería ver si era igual con inglés. Y fijaros que en inglés ya la relación es mucho menor. ¿Por qué? ¿Y qué? Pero el que estudia, estudia. Hemos quedado, ¿no? ¿Vale? Pues en inglés no. El que estudia, estudia, pero no saca tan buena nota. Pero tú haces un listening y si tú te haces 500 listening antes... No sé. Y ahí yo me perdí. Yo digo... Uy, pues no sé por qué. No hay tanta correlación. Hay correlación, sí, pero no es tan fuerte como yo esperaba. Hay que estudiarlo. Para eso, una IA no te vale. Los datos... Te analiza los datos, te da los números. Pero la interpretación la tienes que hacer tú. Y discutir con gente que te dé otras visiones. Pues yo creo que es por esto, pues yo creo que es por lo otro, pues yo... Pero tú... No... Una IA no te puede hacer tú.